TV Sur visitó esta mañana la escuela de Pedregoso aquí en Pérez Celedón y pudo constatar una presencia importante de estudiantes y según los datos del Ministerio de Educación en el Cantón la presencialidad tuvo un alto porcentaje este lunes 12 de julio Principalmente por la cantidad de estudiantes que nos están presentando hay una motivación por parte de los niños sentimos esa presencia de ellos y el porcentaje está bastante elevado porque de los que tenemos en la presencialidad el día de hoy contamos con un 80-90% de estudiantes presentes en el centro educativo En esta institución educativa se sintieron emocionados con el retorno a clases y que los padres de familia hayan decidido enviar a los estudiantes a las aulas El docente y nosotros particularmente como centro educativo queremos hacer un llamado y una invitación a los padres de familia diciéndoles que la escuela cuenta con unos protocolos muy muy bien aplicados y que pues la escuela es un lugar seguro eso nos motiva porque el docente está aquí preparado, deseoso de recibirles y pues poder contar con ellos es para nosotros la mejor experiencia que nuestros estudiantes vengan al centro educativo, que se presenten y pues para nosotros es lo máximo, es la razón de ser del centro educativo Para el director de este centro educativo en Pedregoso esperarían que el porcentaje de presencialidad suba durante la semana Yo pienso que sí, porque los mismos estudiantes motivan a sus vecinitos, a familiares que se yo, de la experiencia que están teniendo en el centro educativo de regresar, de volver a verse El niño necesita esa parte de socialización Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, que es la pandemia pero pues debemos también enfocarnos en darles a ellos esa seguridad de que pueden asistir a la escuela que pueden venir a trabajar presencialmente y pues para el docente sería un trabajo muy valioso que pueden desarrollar con ellos El curso lectivo se reinicio con éxito aquí en Pérez Celedón El curso lectivo se reinicio con éxito aquí en Pérez Celedón